Con un solitario gol de Ramón Martínez de Paz, los salvos de la alianza vencieron por la mínima al Club Deportivo FAS y se alzaron con su corona número 11 en el fútbol nacional. Escuchamos a continuación la pose de los protagonistas. Fue negativo porque consiguiendo el título era todo positivo para nosotros, pero logramos llegar hasta acá con muchas dificultades y ahora hay que esperar otro torneo a ver qué es lo que nos espera. Muchas dificultades a esta final, donde nos hubiese gustado ganarla, claro está, y trabajamos para ganarla. No nos queda ningún sentimiento que dimos todo dentro de la cancha, que dimos todo durante el campeonato, que dimos todo nuestro esfuerzo, nuestro sacrificio, nuestro profesionalismo, nos cuidamos. Uno tenía que ganar, lastimosamente no somos nosotros. Se sabía que era una final y que iba a ser así. Creo que no hay finales fáciles. Desde que empezamos a jugar los play-offs con Chalatenango, después la semifinal con Águila y ahora este triunfo creo que más merecía la victoria. La celebramos con mucho más amor. Tuvimos un digno rival, que también tiene una linda afición. Hay que darle mérito también al rival, pero este era nuestro. Ya teníamos muchos años de no sentir las mieles del triunfo y valió la pena la espera. Sí, creo que lo soñé, lo soñé. Un aficionado ayer noche me mandó un mensaje que había soñado que yo metía gol. Y creo que las peticiones, creo que el señor les escuchó y se logró ese gol. Es un orgullo poder ganar la número 11 con Alianza. Creo que pocos jugadores han logrado ganar títulos acá. Es importante poder formar parte de ese equipo. Creo que es lindo, es lo más bello, ganar un título con Alianza. Entonces, disfrutarlo, acá disfrutar porque es gracias al trabajo que hemos hecho desde hace mucho tiempo. Sí, lo demostraron que este equipo no es de nombre, sino que el que luchan, cada uno puso su parte. Y qué lindo, no le podíamos fallar a esta gente. Yo creo que este triunfo de ellos lo estaban esperando hace varios años. Y Dios me trajo a mí, que me trajo como jugador. Hoy me trae a mí para que le devuelva un título. Qué lindo. Con la victoria de este domingo, el equipo dirigido por Rubén Alonso asegura su boleta a la próxima Liga de Campeones de la CONCACAF. Desde el Estadio Monumental Cuscatlán y con imágenes, Rafael Ugurmedo informó para Fanáticos Plus. Guiara mostrada.